Muy buenas noches, qué bendición es poder estar conectados y sobre todo recibir la Palabra de Dios que realmente es viva y eficaz y transforma nuestras vidas. Vamos a prepararnos para sembrar. Yo quiero que hoy, esta noche, usted prepare su corazón para dar. La Palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dice la Palabra que en medio de cualquier situación estemos alegres, que no dejemos de orar y que demos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy vamos a dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda porque estamos agradecidos con toda la bondad que Él ha demostrado sobre nuestras vidas. Así que yo le animo en este momento a preparar esa transferencia al reino de los cielos donde Dios suple todas nuestras necesidades porque Él es fiel y vamos a orar creyendo con todo nuestro corazón por el mover de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. Seamos agradecidos, seamos de esas personas que hayan contentamiento con lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial en esta noche te damos gracias porque tu fidelidad, tu amor ha estado siempre sobre nuestras vidas. Porque a pesar de las dificultades que el camino trae, tu has permanecido fiel Señor y nunca ha faltado en nuestras casas. Gracias Padre porque a través de tu Hijo nos has dado salvación y eso es el tesoro más grande que hemos podido recibir. Gracias porque aún has visto Señor nuestras necesidades y desde tu corazón ha nacido el suplir cada una de ellas. Por eso hoy declaramos Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Hablamos de estas semillas, de estas transferencias que hablan delante del trono del Padre y abren los cielos a favor de nosotros para que venga bendición hasta que sobre y abunde. Creemos porque estas semillas, estos diezmos tienen habilidades sobrenaturales para restaurar hogares, para atraer hijos que se han ido, para atraer sanidad, para atraer restauración, para atraer provisión. Gracias te damos por deudas perdonadas, por nuevos trabajos, por aumentos de sueldo. Gracias te damos por ventas sobrenaturales, por negocios y emprendimientos que están naciendo. Gracias Dios porque mientras haya semilla en el templo, semilla en el reino, va a haber cosecha en nuestras vidas. Señor hoy bendecimos Señor nuestros diezmos y declaramos que hoy estas semillas salen de nuestras manos, pero nunca saldrán de nuestras vidas y testificarán delante del Padre para que en los momentos correctos los cielos se abran y venga esa lluvia que sobreabunda sobre nosotros Señor. Gracias te damos, hoy sembramos porque te amamos, porque somos obedientes a tus mandamientos, a tus principios y porque sabemos que al que cree en ti todo le es posible. Gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Van a aparecer unos datos en pantalla, haga su transferencia con fe, con certeza, con convicción, pero también con gratitud, démosle a Dios de lo que Él nos ha dado a nosotros. Vamos a sembrar. Construyamos juntos el reino de Dios en la tierra. No dejemos de dar. Tu milagro está cerca. Vamos a prepararnos para recibir lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Le voy a pedir donde usted está, póngase de pie. Desconectémonos por un momento por toda la jornada con la cual hemos llegado, los buenos, los aciertos, los desaciertos, cualquier situación. Y conectémonos con lo eterno que va a traer paz y calma a nuestra alma, a nuestra mente y a nuestro espíritu. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, disponemos todo lo que somos para que tú hables a nuestras vidas. Preparamos nuestro corazón para que la semilla de tu palabra sea establecida en nuestras vidas y nuestros corazones. Entendemos Señor que tu palabra es el pan de vida que va a hacer que nosotros seamos transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria. Llevamos cautivos todos los pensamientos con los cuales hemos llegado hasta esta misma hora y decidimos entregarlos delante del altar y tomar tu yugo Señor que es fácil y ligero y recibir de ti Señor maná de lo alto. Esas aguas vivas que van a hacer de nosotros que seamos transformados. Señor oro por corazones receptivos, por corazones abiertos, derribamos todo argumento que se quiera levantar en contra de esta palabra. Derribamos toda voz de las tinieblas, callamos toda voz de las tinieblas que quiera distraernos y robarnos lo que hoy Dios va a hablar a nuestros corazones. Cubrimos de este tiempo, cubrimos de esta conexión, este enlace con la sangre del Cordero y declaramos que la unción de Dios fluye desde este lugar hasta cada casa conectada. Llega a cada corazón que hoy escucha tu voz, que siente tu presencia y que recibe de tu corazón Señor. Yo te pido Padre úsame como un canal para transmitir tu verdad y que esta llegue a nuestros corazones, redargulla, enderece, afirme nuestros pasos pero que nos deje como tus hijos lavados, transformados y sanados en el nombre de Jesús. Gracias te damos Señor y todos decimos amén y amén. Puede tomar asiento en su casa y también si quiere puede llamar aún a sus amigos enviarle el enlace porque estoy seguro que muchos de ellos hoy necesitan escuchar la palabra de Dios. Qué refrescante es que en el medio de la semana podamos recibir un sorbo de pan fresco, de agua viva proveniente de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestra familia. Qué bendición son estas conexiones. Y hoy estoy seguro que a muchos de nosotros hoy Dios nos va a hablar, nos va a redarguir en los corazones, va a enderezar nuestras veredas, va a firmar nuestros pasos, va a ser como ese sorbo de agua que necesitamos que en medio del desierto clamamos agua por favor. Hoy yo siento que Dios va a darte esa agua que corre para la vida eterna. He preparado la enseñanza de este día, de esta tarde y le he puesto por nombre anclados, anclados. Y para comenzar quiero leer Salmos 69, 1 y 2 en la versión NBI. Porque capaz este clamor de salmista sea el clamor de muchos de nosotros en estos tiempos que vivimos. ¿Qué dice salmista? Sálvame Dios mío porque las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo donde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Esta va a ser la base de la cual vamos hoy a compartir la palabra anclados. Es el clamor, sálvame Dios mío. ¿Cuántos en estos tiempos hemos estado clamando esto? Sálvame Dios mío de rodillas en ayuno. ¿Cuántos han sentido que las aguas, que las corrientes de este mundo están que te llegan hasta el cuello? La corriente, las aguas de la deuda, de la desocupación, de la enfermedad, de la soledad, de la incertidumbre, del temor, del pánico, de la ansiedad. Son como aguas que te están ahogando y sientes que ya no doy más, que queda un poco de aire y que ya no sabes qué va a suceder, que vas a padecer en estas aguas y ser ahogado. Me estoy hundiendo en un pantano profundo. No sientes una base sólida donde asentar tu pie. No sabes, estás cayendo más, más y más y no hay un tope. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Nos hemos sentido así y por eso Dios ponía esta palabra en mi corazón anclados. Y vamos a saber o les voy a explicar qué es un ancla. Un ancla es un elemento muy pesado que se fija a una cadena y que se arroja al agua desde una embarcación. Todos conocemos embarcaciones y cada embarcación tiene un ancla. Depende del tamaño. Si usted es un bote pequeño, el ancla es pequeña. Pero si usted ve un portaaviones, son anclas inmensas y muy pesadas que le dan estabilidad cuando llegan a un puerto, a los botes o se estrenan en algún lugar por alguna estrategia militar. Ahí se anclan para poder hacer toda su gestión. ¿Para qué sirve el ancla? Para que se entierre en el fondo y así el barco no se mueva. O sea, el ancla de este modo permite que la nave permanezca quieta más allá de las corrientes que vengan. El ancla hace que se estabilice la nave. Y en las corrientes en las cuales hoy estamos viviendo, necesitamos de estar anclados. Y vamos a ir desarrollando a qué debemos estar anclados. En este mundo hay muchas corrientes. ¿Cuántos saben que usted abre el dispositivo? Y hay muchas corrientes. Hay muchas voces a través de los dispositivos. Hay tendencias de esto, de esto, de esto, de esto. Y todo el mundo está hablando. Y son como muchas corrientes que generan en nosotros inestabilidad. Que quieren desviar el rumbo de nuestras vidas. Llevándonos a puertos incorrectos. Donde el enemigo quiere tenernos inmovilizados. Para destruirnos. Para que nos perdamos en el abismo. No todos los puertos que vemos son correctos. Son muchos puertos en donde el enemigo nos quiere tener cautivos. Y que nos lleva y nos engaña. Porque él es el padre de la mentira. A través de mentiras. Y pensamos que son puertos seguros. Pero son puertos de las tinieblas. En donde vamos a padecer. En donde vamos a caer al abismo. Mira lo que dice la palabra en Salmo 69.15. Versión NBI. Mira el clamor del salmista. No dejes que me arrastre la corriente. No permitas que me trague el abismo. Era un clamor del salmista. No dejes que me arrastre esta corriente. Algunos han dejado sus anclas. Han cortado las cadenas que les anclaban a la verdad. Por las corrientes de este mundo. Han debilitado sus fundamentos y sus bases. Y han dejado de estar anclados. Y están varando en distintas aguas. Y bien algo sale de moda. Se anclan a eso. Buscando una identidad. Que han perdido. Por haberse desanclado. De Dios. Efesios 2. Del 1 al 2. En la Reina Valera. Debemos recordar. Lo que Dios hizo por nosotros. A través de Jesús. Dice. Y Él. Os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos. En vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis. En otro tiempo. Siguiendo. La corriente de este mundo. Conforme al príncipe. De la potestad del aire. Satanás. El espíritu que ahora opera. En los hijos de. Desobediencia. Muchas de las corrientes. En las cuales estás involucrado. Son incorrectas. Pertenecen al príncipe. De la potestad del aire. Al enemigo. Porque son corrientes. De este mundo. Y te has desanclado. De lo verdadero. Dios tiene. Trazado un viaje. Para cada una de nuestras vidas. Dios tiene. Un destino. Un propósito. Para cada uno de nosotros. El plan de Dios. Es que navegues. Y llegues. A puertos seguros. En este viaje. Llamado vida. Dios quiere. Que navegues. Que llegues a puertos. Donde tú seas alimentado. Las embarcaciones. No pueden hacer viajes directos. Van de puerto en puerto. Para poder. Nutrirse. De todo lo que necesiten. Para el siguiente viaje. Y nuestra vida es así. Estamos navegando. Con un rumbo. Marcado por Dios. Con un destino. Con un horizonte. Con los ojos puestos. En lo eterno. En la cruz. Buscando primero. El reino de Dios. Ese es nuestro horizonte. Y debemos ir anclando. En los puertos. Donde somos nutridos. Día a día. Pero muchas veces. Por la gran gloria. De este mundo. Por los afanes. De este siglo. Decidimos. Navegar. A nuestras cuentas. A donde la brisa. Me lleve. Y no todas las corrientes. O brisas. De esta vida. Son buenas. Te pueden llevar. Y desviar. Del propósito. Del plan. Que Dios tiene. Para tu vida. Que dice. Jeremías 29.11. Versión NTV. Pues yo sé. Los planes que tengo. Para ustedes. Dice el Señor. Son planes. Para lo bueno. Y no para lo malo. Para darles. Un futuro. Y una esperanza. A cada uno de nosotros. Nos ha dado. Esta palabra. Los planes de Dios. Son los mejores. Escuchemos. Los planes de Dios. Son los mejores. Porque nos da. Un futuro. Y una esperanza. Real. Nos da. Acompañamiento. Porque permitimos. Que los afanes. De este mundo. Nos desvíen. De los planes de Dios. Que son buenos. Son agradables. Que tienen. Una esperanza. Viva. La clave. Para navegar. Estar seguros. Es. Saber. Donde anclarnos. Para los tiempos. De tormenta. En esos momentos. De prueba. De dificultad. Una de las anclas. Que trae promesas. Increíbles. Poderosas. Y que nos ayuda. A estar firmes. Es Dios. Uno debe reconocer. Y decir. Mi ancla. Está en Cristo. En Él. Y solo por Él. Isaías. 28. 16. NTV. Dice. Por lo tanto. Esto dice el Señor. Soberano. Miren. Pongo una piedra de cimiento. En Jerusalén. Una piedra sólida. Y probada. Es una preciosa piedra principal. Sobre la cual se puede construir. Con seguridad. El que crea. Jamás. Será. Sacudido. En donde está. El ancla de tu vida. Estás anclado. A esta piedra. Sólida. Y probada. Que es Cristo Jesús. O has decidido. Soltarte de la roca. Estos tiempos. Por las situaciones. Que estás pasando. Y buscar. Donde anclarte. Para creer. Que vas a encontrar. Una estabilidad. En cada área. De tu vida. El ancla. De tu corazón. Debe estar en Jesús. En tu área financiera. Tu ancla. Debe ser. La palabra. En el área. De la salud. Tu ancla. Debe ser la palabra. En el área. De tu familia. Tu ancla. Debe ser Dios. En cada área. De nuestras vidas. Todos debemos estar anclados. A la piedra. Sólida. Probada. Preciosa. Principal. Angular. De nuestras vidas. Que es Dios. Repite conmigo. Dios es mi ancla. Dilo con convicción. Dios es mi ancla. Y en Él estoy seguro. En el camino de la vida. He aprendido. Que cuando he decidido. Con todo mi corazón. Anclarme a Dios. No va a haber tormenta. Que sacuda mi vida. O que me desvíe. O me aleje. Del horizonte que Dios tiene. Para mi vida y mi familia. Porque muchas son las circunstancias. Por las que pasamos. Pero cuando estás anclado a Dios. Déjame decirte. Vas a poder seguir. Hacia el horizonte que Dios tiene para ti. La desobediencia. El pecado. Siempre va a poner en riesgo nuestras vidas. Porque la dádiva del pecado es muerte. Y a causa de estas. Se generan que. Las tormentas. Que ponen en riesgo. Nuestra salvación. Muchos se han desanclado de Cristo. Y han puesto en riesgo su salvación. Por placer. Por moda. Por aceptación. Por desánimo. Por incredulidad. Poniendo en riesgo lo más sagrado. Nuestra relación con Dios. Y nuestra salvación. Porque reaccionemos. Nuestro destino no es en esta tierra. Nuestro destino está en lo eterno. En hacer lo que es correcto en esta tierra. Para llegar a lo eterno. Llevando a muchos. A los pies de Cristo. Ese es nuestro propósito. Que difícil es. Ver el horizonte. Cuando pasamos por las tormentas. Yo soy de las personas. Que le tengo mucho respeto al mar. Es más. No me agradan mucho los cruceros. Porque cuando veo esos videos de olas. En donde el bote alza. Baja. Y no sabe que viene. Y choca contra las olas. Que desesperación. Que angustia. No se ve el horizonte. Solo se ve tormenta. Eso es algo desagradable. Y cuando pasamos por las momentas. Desde en ese momento. En donde. El enemigo se apodera. De nuestra mente. La angustia. El temor. La ansiedad. La incertidumbre. Empiezan a tomar control. De nuestros pensamientos. Y de nuestro corazón. Y aún de nuestra salud. Porque estas tormentas. Generadas por la desobediencia. Y el pecado. Traen hasta. Enfermedad. A nuestros cuerpos. A través de lo que pensamos. Y comenzamos a perder. ¿Qué? La esperanza. En nuestro corazón. Comenzamos a dejar de creer. Las tormentas nos alejan. Porque no estamos anclados. Todos vamos a pasar por tormentas. Pero cuando vienen las tormentas. Es donde nosotros lanzamos el ancla. En Dios. En Dios. Y mientras la tormenta dura. Estamos anclados. Y no nos van a desviar del rumbo. Nos van a mantener firmes. En medio de la tormenta. Pero cuando no lanzamos el ancla. Nos desviamos. Perdemos la esperanza. Y nos alejamos del horizonte. Y lo más tenaz. Nos alejamos de Dios. Pensando que esa es la respuesta. O esa es la solución. Pero ¿Qué dice la palabra? Apartados de Dios. Nada somos. En términos. Marítimos. Podemos decir. Desanclados de Dios. Nada somos. Es tiempo de volvernos a anclar. Porque es aquí. Donde olvidamos lo más importante. Perdemos nuestro sentido de eternidad. Y permitimos. Que el enemigo. Empiece a operar. En nuestra mente. Para robar nuestro corazón. Y aún así. Quitarnos salud. Y quitarnos fuerza. Salmo 107. 28. 29. Versión TLA. Esto es un relato de. Habla de marineros. De gente de pesca. Pero ellos decían. Llenos de angustia. Oraron a Dios. Y Él los sacó de su aflicción. Calmó la furia de la tormenta. Y aplacó. Las olas del mar. ¿Qué es lo que debe salir de nosotros. En estos tiempos de tormenta. El soltar el ancla. A lo que me refiero. Al estar anclados. Es decir. Clama a Dios. Dice. Llenos de angustia. Oraron a Dios. No importa el estado en que estés. Regresa a ver a Dios. Vuelve tus ojos a Dios. Ora. Clama a Dios. La palabra dice. Que Él. Lo sacó de su aflicción. Quien te va a sacar de su aflicción. Es Dios. Porque Dios es la respuesta. Para nuestras tormentas. Y así funciona. Porque luego de que Él. Calma esa aflicción. También calma la tormenta. Y también. Aplaca las olas. De la vida. Las que no te permiten ver. A donde Dios te quiere llevar. Llevar. Es el momento. De entender. No. Estamos. Navegando. Solos. Hay una persona. Que está en tu barca. En tu vida. Que Dios la envió. A favor de nosotros. Y es Jesús. Él. Nos va a ayudar. Y nos va a enseñar. A caminar. Anclados al corazón del Padre. Para que disfrutemos. En medio de las tormentas. Aunque suene ilógico. Para que disfrutemos. En medio de las tormentas. De sus bendiciones. Bien dice Santiago. En medio de la prueba. Estar con su modoso. En medio de tu tormenta. Suelta el ancla. Que está en Dios. Y deleítate. Porque de esa tormenta. Dios te va a sacar. Cuántas veces en mi vida. He pasado por tormentas. Pero cuántas veces. Dios me ha sacado de ellas. Porque he decidido. Soltar mi ancla. Sobre la piedra angular. Sobre la piedra probada. Sobre el cimiento de Dios. Y así. Salía adelante. Salmo 107.30. Telea dice. Cuando se calmó la tormenta. Ellos se pusieron muy contentos. Y Dios los llevó. A su destino. Vemos aquí. A estos pescadores. Que estaban angustiados. Clamaron a Dios. Dios los sacó. De su aflicción. Dios calmó la tormenta. Dios aplacó las olas. Pero que dice. Algo más hermoso. Los llevó. A su destino. No importa por la tormenta. Que estés pasando. Si tú estás. Anclado a Dios. Él. Te va a llevar. A ese destino. A ese propósito. Que Dios ya estableció. Y ya lo escribió. En tu corazón. Para tu vida. Para tu familia. Para tu descendencia. Así que. Suelta el ancla. Y ánclate a Dios. Despréndete. De todo aquello. A lo cual estabas anclado. En este mundo. Y ánclate de nuevo a Dios. Porque Él te llevará. Como aquí dice la palabra. A tu destino. Cuando estamos anclados a Dios. Él siempre. Nos va a llevar. A puertos seguros. Él es un buen capitán. Él sabe. A dónde debemos ir. Él conoce los puertos. Que nos van a traer paz. A esos puertos. Donde se cumplen sus propósitos. En nuestras vidas. Ahora. Hablando. De la barca. De Jesús. En medio de las tormentas. Existen dos momentos claves. En nuestras vidas. Que necesitamos entender. El primero. Es cuando Jesús. Ya está en tu barca. Pero los afanes. De la vida. Nublan nuestro entendimiento. Y olvidamos. Este detalle. Y nos ponemos a pensar. Que Dios se olvidó. De nosotros. Y que estamos solos. Sucedió esto. En Mateo. 8. 23. Al 26. En la versión. NTV. Dice. Jesús calma. La tormenta. Luego Jesús. Entró en la barca. Y comenzó. A cruzar. El lago. Con sus discípulos. De repente. Se desató. Sobre el lago. Una fuerte tormenta. Con olas. Que entraban en la barca. Pero Jesús. Dormía. Los discípulos. Fueron a despertarlos. Señor. Señor. Sálvanos. Nos vamos a ahogar. Gritaron. ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. Tienen tan poca fe. Entonces. Se levantó. Y reprendió al viento. Y a las olas. Y de repente. Hubo. Una gran. Calma. Ese es el primer momento. Importante. Capaz. Muchos de nosotros. Ya hemos. Ya tenemos a Jesús. En nuestras vidas. Ya hemos decidido. Caminar con Él. Pero muchas veces. Sentimos que hay mucho silencio. Y que vienen tormentas. Y no sientes. Que Dios te está escuchando. O que tu oración. No está llegando. Y piensas. Dios se olvidó de mí. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Qué hice mal? Y dejamos que las tormentas. Los afanes de este mundo. Los malos reportes. Las noticias de las redes sociales. Nos nublen el entendimiento. Y olvidemos. Olvidemos. Que ya Dios está en tu barca. Que ya Jesús está en tu barca. Los discípulos. Olvidaron ese. Gran detalle. Jesús estaba reposando. Un momento. Pero Él estaba en el arca. Estaba en la barca. Con ellos. Pero ellos. ¿Qué vieron? Las dificultades. Los problemas. Las situaciones. La necesidad. La falta. La enfermedad. El reporte. Vieron eso. Pero se olvidaron. De quien les acompañaba. Y ese es un problema. Que muchas veces. Recurrimos nosotros. En olvidar. A quien hemos aceptado. Como Salvador. A quien hemos decidido. Seguir. Y servir. Porque pensamos. Que lo que pasa. En ese momento. Dios no lo conoce. Cuando Dios lo sabe todo. Cuando Jesús despertó. Porque veía la angustia. De sus discípulos. De que olvidaron. Que Él les acompañaba. Les dijo. ¿Por qué? Están. Con miedo. ¿Por qué? Te angustias. ¿Por qué? Te afanas. ¿Por qué? Te desesperas. ¿Por qué? Tomas decisiones. En medio de esta tormenta. ¿Por qué? 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 Tienen tan poca fe. Pero la misericordia de Dios. Que es nueva cada mañana. Les abraza. Y decide. Levantarse. Reprender el viento. Las olas. Y que vuelva la calma. Hoy quiero decirte. Jesús. Está en tu barca. Calma. Jesús. Está en tu barca. La tormenta va a pasar. Jesús. Te acompaña. Porque Él es el Dios de los procesos. Él está en el inicio. En el proceso. Y en el fin. ¿Por qué te afanas? Una vez más. Anclados a Cristo. El segundo momento. Es cuando Jesús viene. A calmar las tormentas. Aquí vemos dos situaciones. Los discípulos estaban en la una. Con Jesús en la barca. Pero hubo un momento. En donde Jesús no estaba en la barca. Y Jesús viene a calmar las tormentas. Caminando sobre las olas. Con autoridad. Y extendiendo su mano. Para salvarlos. Mateo 14. Del 26 al 33 de NTV. Cuando los discípulos. Lo vieron caminar sobre el agua. Quedaron aterrados. Llenos de miedo. Clamaron. Es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo. Dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro los llamó. Señor. Si realmente eres tú. Ordename que vaya hacia ti. Caminando sobre el agua. Si ven. Dijo Jesús. Entonces Pedro. Se bajó por el costado de la barca. Y caminó sobre el agua. Hacia Jesús. Pero cuando vio. El fuerte viento. Y las olas. Se aterrorizó. Y comenzó a hundirse. Sálvame Señor. Gritó. De inmediato. Me encanta esta palabra. De inmediato. Jesús. Extendió la mano. Y lo agarró. Tienes tan poca fe. Le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca. El viento se detuvo. Entonces los discípulos. Lo adoraron. De verdad. Eres el Hijo de Dios. Exclamaron. Algunas veces. Dios va a permitir. Que viajemos. Sin él. En la barca. Para probar nuestra fe. A veces. La única forma de saber. Donde estamos anclados. Son las circunstancias. Son las pruebas. Son las tormentas. Es como normalmente. Sabemos decir. Si quieres saber. Que tiene el limón. Y hacer limonada. Tienes que. Exprimir el limón. Y a veces. Estos tiempos. En donde nos sentimos. Exprimidos. Por las tormentas. Por las situaciones. Las adversidades. Por un reporte. De negativo. De enfermedad. Por una deuda. Por una necesidad financiera. Nos exprimen. Pero Dios no te abandona. Dios quiere ver. Que hay en tu corazón. Para ver si hay algo incorrecto. Permitirlo que salga. Y poner lo que es correcto. O para aumentar. Lo que ya es correcto en ti. Porque le creíste. En este momento. Jesús no estaba en la barca. Los discípulos. Estaban navegando solos. Y nuevamente vinieron. Tormentas. Se levantaron las olas. Pero vieron. En el horizonte. Vieron venir. A una persona. Se olvidaron. De que puede ser el salvador. Pensaron primero en fantasmas. Luego Jesús dice. De inmediato habló. Y de inmediato. Jesús extendió la mano. Le dijo. Pedro ven. Caminó sobre las aguas. Eso significa. Caminó sobre las tormentas. Cuando ponía sus ojos. En su ancla de vida. Que es Dios. Que es Jesús. Caminó sobre las aguas. Caminó sobre las tormentas. Pero el momento. Que se desancó. De ver a Jesús. Fue el momento. En que vio la tormenta. Y empezó a hundirse. A ahogarse. Como muchos hoy. Nos hemos sentido. Hundidos. Ahogados. Pero ahí viene. El de inmediato. De Dios. Como ancla. Extiende su diestra. Y sostiene. Y sostiene su mano. La de Pedro. Y lo saca. De su ahogamiento. Y lo lleva. Nuevamente. A la barca. Y una vez más. El momento. En que Jesús. Toca la barca. Está sobre ella. Las aguas. Se calman. Deja que Dios. Sea el ancla. De tu vida. Nuestra esperanza. En Dios. Y en su promesa. De salvación. Eterna. Nos sostiene. Cuando la vida. Es difícil. Y muchas veces. Nos decepciona. Como hijos de Dios. Debemos siempre. Considerar. Cuáles son los puertos. Con los que contamos. Para cuando estamos. En aguas peligrosas. Y de muchas tormentas. A que puertos. Podemos ir. Anclarnos. Y nutrirnos. De él. Yo he considerado. Esta noche. Seis puertos. El primer puerto. Lo llamé. El puerto. De la esperanza. En Dios. Cuando pensamos. Que ya no hay nada. Que hacer. En nuestras vidas. Hebreos 6. 18. 19. En la versión. NTV. Dice. Así que Dios. Ha hecho. Ambas cosas. La promesa. Y el juramento. Estas dos. Cosas. No pueden cambiar. Porque es imposible. Que Dios mienta. Por lo tanto. Los que hemos. Acudido. A él. En busca de refugio. Podemos estar. Bien confiados. Aferrándonos. A la esperanza. Que está. Delante. De nosotros. En otra versión. Dice. Que es nuestra. Ancla. Segura. Que nos sostiene. La esperanza. En Dios. Es un puerto. En el cual. Tú debes. Anclarte. Ten esperanza. Dios. Lo volverá a ser. Abriré. Camino. Nuevamente. En medio. Del desierto. Dice su palabra. Y lo haré. Una vez. Y otra vez. Y otra vez. Cuantos adoramos. Y cantamos. Eso. Debemos creerlo. Él. Es nuestra esperanza. Ese es un puerto. En el cual. Tú puedes. Anclar. Tu vida. Otro de los puertos. Que tú puedes visitar. Es el puerto. De la cruz. Cuando la humanidad. No tenía poder. Para ganar la salvación. Y Jesús. Estuvo dispuesto. A enfrentar la muerte. Y darnos. Ese regalo. De la salvación. El puerto de la cruz. Donde todos podemos. Dejar nuestras cargas. Nuestras enfermedades. Y tomar. Esa salvación. Esa sanidad. A esos puertos. Debes anclarte. Romanos 5. Versículo 1. Y versículo 6. Dicen. Por lo tanto. Ya que fuimos hechos. Justos. A los ojos de Dios. Por medio de la fe. Tenemos paz. Con Dios. Gracias a lo que. Jesucristo. Nuestro Señor. Hizo. Por nosotros. Cuando éramos. Totalmente. Incapaces. De salvarnos. Cristo vino. En el momento. Preciso. Y murió. Por nosotros. Pecadores. El puerto de la cruz. Un lugar. Donde puedes. Anclarte. Y saber. Que vas a ser. Alimentado. El tercer puerto. Es el puerto de la verdad. Es cuando reconocemos. Que la palabra de Dios. Tiene el control. En nuestras decisiones. Y nos dejamos guiar. Por la verdad. Absoluta. De su palabra. Que dice. Segunda de Timoteo. 3.16. NTV. Toda la escritura. Es inspirada por Dios. Y es útil. Para enseñarnos. Lo que es verdad. Y para hacernos ver. Lo que está mal. En nuestras vidas. Nos corrige. Cuando estamos equivocados. Y nos enseña. A hacer lo correcto. Uno debe anclar. En este puerto. Uno debe anclar. Y recibir la palabra. Estar anclado. A la palabra de Dios. En cada momento. Por eso dice. Medita en ella. De día y de noche. Este es un ancla. Que no te puede fallar. No puede fallarte. La palabra en tu vida. No puede haber ausencia. De la palabra en tu vida. Y meditar es estudiarla. No es solo leer un versículo. Que nos llega. Porque estamos vinculados. A la aplicación de la Biblia. Debe ser algo más profundo. Una búsqueda. De lo que dice entre líneas. Personal. Para tu vida. Para tus hijos. Para tu esposa. Para tu familia. Líderes. Para sus discípulos. El cuarto puerto. Es el puerto del clamor. Y esto se refiere. A la oración. Como fuente de vida. Para mantener una conexión directa. Con nuestro padre. Salmo 145.18. Dice. El Señor está cerca. De todos los que le invocan. Si. De todos los que le invocan. De verdad. La oración. Es otro puerto seguro. No puedes desanclarte. No puedes dejar de orar. Orar sin cesar. Dice la palabra. No concibo. Vivir un día. Sin oración. Duerme menos. Ora más. La palabra dice. Temprano en la mañana. Te buscaré. Jesús. Siendo el hijo del rey. Temprano en la mañana. Le buscaba. Les pedía a sus discípulos. Velen conmigo. Sin embargo. Los encontraba dormidos. No podemos desanclarnos. De la oración. No podemos dejar de clamar. Es importante. Estar anclados. A este estilo de vida. Que es la oración. Es parte de nosotros. Hay que orar. Hay que doblar rodillas. Hay que clamar a él. El puerto número 5. Es el puerto del júbilo. Cuando nuestro corazón. Se derrama. En alabanza. Y adoración. Al glorificar. Su santo nombre. Somos una iglesia adoradora. Es parte de nuestro ADN. Y debemos hacer de esto. Nuestro estilo de vida. Adorar a Dios. En espíritu. Y en verdad. Alabarle con todas nuestras fuerzas. Ese es un ancla increíble. Cuántas veces a mí. El adorar a Dios. El alabarle. Me ha anclado. A su palabra. A su presencia. Y ha quitado todo pensamiento equivocado. Ha derribado todo sentimiento de ansiedad. De ansiedad. Todo sentimiento de persecución. Porque me anclé. A este puerto de júbilo. Al adorar. Al clamar a Dios. Iglesia. Alabe a Dios. No solo espere un domingo venir. Y alabarlo. Hágalo todos los días. Alábele a Dios. Con cánticos de gozo. Con júbilo. Con pandero. Con salterio. Y arpa dice la palabra. Con todo su corazón. En los buenos. Y en los no tan buenos. Alábele a Dios. Este es un ancla. Que va a salvar su vida. Y el último puerto. Es del puerto de la gratitud. No hay nada más hermoso para Dios. Que un corazón agradecido. Por todas las cosas. Que Dios ya ha hecho. Por nosotros. Primera de Colosenses 3.15. Y que la paz que viene de Cristo. Gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo. Ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre. Agradecidos. El puerto de la gratitud. Nunca olvide. Lo que Dios ha hecho por su vida. Sea agradecido. El simple hecho. De que hoy usted despertó. Y tuvo la bendición. De tener un lugar. Donde despertar. Un abrigo. Que le cubra. Un alimento. Que llevará a su boca. El simple hecho. De levantarse. Porque Dios le plaseó. Regalarle aliento de vida. Ya debe ser suficiente. Para ser agradecido con Dios. Este es un puerto muy importante. El puerto de la gratitud. Ancle su vida. Y siempre sea agradecido. Con Dios. Porque Él es bueno. Y Él es fiel. Ahora. Vamos a orar. Para terminar este tiempo. Yo le animo. Iglesia. A revisar sus anclas. Capaz usted está anclado. A una relación incorrecta. Capaz se ancló. A una deuda financiera. Y está atado. A deudores. Que no es correcto. Capaz está anclado. A la religiosidad. Al pecado. A una corriente. De este mundo. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Es el tiempo. De ver en nuestras vidas. En que. Estamos anclados. Hoy yo le animo. A soltar. Toda ancla. De puertos incorrectos. Y anclarse. A la piedra angular. Que es Dios. Porque es la única. Que nos va a mantener firmes. Para llegar a nuestro propósito. Y vaya a estos puertos. Que hoy la palabra nos habla. A buscar. Alimento. Estos son buenos puertos. En los cuales. Ustedes pueden anclarse. Para recibir de él. Pan de vida. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial. Te pedimos perdón. Si hemos decidido. Señor. Anclarnos. A las corrientes. De este mundo. Si hemos buscado. Estabilidad. En sistemas. Del mundo. En formas. Del mundo. En las maneras. Del mundo. Si hemos quitado. Nuestros ojos. Del horizonte. Que tú has trazado. Para nosotros. Y nos hemos olvidado. Que tú estás. En nuestras barcas. Que tú vienes. Al auxilio. De aquellos. Que nos estamos ahogando. Que hemos gritado. Por el auxilio. Del mundo. Y no hemos clamado. Por el socorro de Dios. Padre. En esta hora. Te pedimos. Perdónanos. Perdónanos. Si nos hemos aferrado. O hemos puesto nuestra esperanza. En medicamentos. En personas. En sistemas. En autoridades. Cuando nuestro único socorro. Eres tú Señor. Nuestra ancla firme. Y segura. Padre. Hoy nos arrepentimos. De corazón. Si hemos estado. En puertos incorrectos. De pecado. De inmoralidad. De negligencia. De juicio. De murmuración. Puertos de crítica. De acusación. De envidia y resentimiento. De rencor y odio. Padre. Perdónanos. Por anclarnos a puertos. A los cuales. Tú no nos has llamado. Ni nos has llevado. Perdónanos. Por estar en el puerto. De la rebeldía. Y hemos dejado. De escuchar tu voz. La voz del buen pastor. Pero hoy Señor. Reaccionamos. A través de tu palabra. Y entendemos. Que tú debes ser. El ancla de nuestras vidas. Y que los puertos. Que debemos visitar. Son los que tú has establecido. Para nosotros. Señor. Hoy te pedimos. Habla a nuestros corazones. Redargúyanos. De tal manera. Que podamos. Podamos ser renovados. En nuestro entendimiento. A través de la luz. De tu palabra. Gracias. Te damos. Porque esta palabra. Es viva y eficaz. Y se pone por obra. En cada una de nuestras vidas. Gracias. Porque no solo somos oidores. Si no también somos hacedores. Si no también somos hacedores. De tu palabra. Hoy yo oro Señor. Que tu palabra ha sido enviada. Y va a cumplir el propósito. Con la cual. Tú hoy la enviaste Señor. A nuestros corazones. Bendigo la vida. De cada uno de mis hermanos y hermanas. Y oro Señor. Porque deciden. Hacer de ti. El ancla de sus vidas. Y navegar. De la mano contigo Señor. Reconociendo. Que tú estás en sus barcas. Y que tú extiendes tu mano. Para salvarnos en todo momento. Gracias te damos Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Y no quiero cerrar esta sesión. Sin antes. Extender una invitación. Capaz tú eres. De los que aún no sabes. Si Jesús está en su barca. Porque no lo has aceptado. Como tu Rey y Salvador. Y la palabra dice. Que si tú confiesas con tu boca. Y crees con todo tu corazón. Que Jesús está vivo. Que la tumba está vacía. El regalo de salvación. Porque es un regalo. Viene a tu vida. El permitirle que a Dios. Entre a tu barca. Es una bendición. Si hoy tú quieres invitarle a Jesús. A tu barca. Para que sea Él en medio de tus tormentas. Y sepas que no estás solo. Yo te animo. A repetir esta oración conmigo. Donde tú estás. Ponte de pie. Estoy seguro que Dios te está hablando. Ponte de pie. Cierra tus ojos. No es un cambio de religión. Es establecer una relación. Es establecer un ancla con Dios. Una conexión con el puerto de su palabra. Y hacer de esto. Un estilo de vida. Donde tú estás. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. En señal de rendición. Y repite esta oración. Después de mí. Claro. Conciso. Pero creyéndolo. Con todo lo que tú eres. Cierra tus ojos. Y dile. Amado Señor. Reconozco que te necesito. Que he varado en muchos puertos. Y en ninguno de ellos. He encontrado paz. Es solución o respuesta para mi vida. Pero hoy entiendo. Que hay solo un lugar. Donde soy más que vencedor. Que solo hay un ser. Que perdona mis pecados. Que solo hay alguien. Que entregó su vida. Por mi vida. Y es Jesús. Jesús. Hoy te reconozco. Como mi Señor. Mi Rey. Mi Dios. Y mi Salvador. Confieso con mi boca. Que Jesús es el camino. La verdad y la vida. Y la única manera. De llegar al corazón del Padre. Creo con todo mi corazón. Que la tumba está vacía. Que tú resucitaste al tercer día. Venciste la muerte. Y estás sentado a la diestra del Padre. Por eso te pido Dios. Ven a mi vida. Ven a mi corazón. Forma parte de mi viaje. Sé tú el que toma el timón de mi barca. Sé tú las velas. Sé tú soplando los vientos. Y llévame. A donde tú has establecido llevarme. Hoy cedo mi corazón. Y te pido perdón. Por mi soberbia. Por mi orgullo. Por mi altivez. Por mi vanagloria. Perdóname por mi rebeldía. Mi desobediencia. Señor. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido Dios. Dame una nueva oportunidad. Y recibo tu perdón. Gracias Dios. Hoy te acepto. Como mi Señor y Salvador. Como mi Padre. Y declaro. Que ahora yo soy tu Hijo. Que he vuelto a casa. Y que no quiero apartarme más de ti. Gracias te doy Señor. En el nombre de Jesús yo oro. Amén. Y amén. ¡Jaleluya! Déjame decirte. Jesús está en la barca de tu vida. Él ahora está en tu corazón. Y ahí las cosas cambian. No digo que vayan a hacer. Que no vaya a haber complicaciones. O tormentas. Pero una cosa es. Pasar la tormenta con Dios. Que pasar las tormentas sin Él. Queremos invitarte. A que te involucres en esta familia. Queremos orar por ti. En pantalla van a salir unos datos. Puedes conectarte. Con nuestras redes sociales. Y poder buscar este auxilio. Poder buscar esta oración. Queremos llamarte. Queremos consolidar tu vida. En esta la tierra de Dios. Gracias por acudir a este tiempo. A todos los demás. Muchas gracias. Por haber concurrido a esta conexión. Les animo. Anclen su vida. A la palabra de Dios. Que Dios sea el ancla de sus corazones. En todo momento. Transmitan esto. A todos quienes están a su alrededor. Porque hay muchos. Que hoy necesitan esperanza. E invíteles a conectarse los miércoles con nosotros. O acompañarnos a los servicios que tenemos. En jóvenes. Los domingos. En los servicios generales. De la mañana y de la tarde. Porque esta es tu casa. Esta es tu iglesia. Esta es tu familia. Gracias por conectarse. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!